Los niños con diabetes deben seguir unos cuidados específicos para evitar posibles complicaciones asociadas con su salud. Para ello necesitan la ayuda y apoyo de todas las personas que forman parte de su entorno, dijo el diabetólogo Antonio Somarriba. Esto no es cuestión de que vamos a afligirnos y a deprimirnos y a que el niño ya quedó incapacitado. No, en absoluto. El niño tiene toda la capacidad del mundo para tener su crecimiento y desarrollo normal. Así es que hay que llevarlo donde los pediatras. Asimismo destacó la importancia de la insulina, así como los signos y síntomas pediátricos de dicha enfermedad. La insulina es una hormona que le permite al niño desarrollar perfectamente su crecimiento y desarrollo. Pero si no hay insulina, entonces el niño no va a crecer, no se va a desarrollar, va a tener muchos problemas de salud, muchas infecciones, muchas alteraciones en todos los sistemas. Por lo tanto, aquel niño que padece de diabetes tipo 1 va a necesitar obligatoriamente que se le aplique la hormona. Si le falta la hormona, entonces hay que ponerla, ¿no? Y esto se puede poner hasta tres veces al día, ¿no? La insulina es una hormona que le va a salvar la vida al niño y va a permitir que se desarrolle en toda su plenitud. Existen muchísimos ejemplos en el mundo de personas, por ejemplo, atletas olímpicos, reinas de belleza, de que han pasado toda su vida tratados con insulina y tienen una vida muy plena, muchísimo mejor que nosotros los que no padecemos eso. Es importante decir los signos y síntomas de los pacientes pediátricos que tienen diabetes. Son los mismos que los pacientes adultos. Primero, aumento de la cantidad de la orina, es decir, orina bastante el niño y se orina también en la cama mucho más que cualquier otro. Segundo, aumenta la cantidad de vasos de agua que toma o tiene mucha sed. En la medida que van orinando, por lo tanto, se deshidratan y tienen que buscar cómo beber agua. Tercero, aumenta la cantidad de apetito. Comen más, comen bastante, pero paradójicamente estos niños pierden mucho peso. A pesar que comen, van perdiendo mucho peso y se van poniendo flaquitos, flaquitos, flaquitos. Entonces, esos son los signos importantes de la diabetes en niños que el papá o la mamá tiene que correr donde el pediatra para que le haga un examen muy sencillo, que es un examen de sangre, de glucosa, en la cual se detecta si tiene elevaciones de la glucosa. Lo normal es que en ayunas siempre esté hasta 100 o menos de 100, es lo normal. Noticias 12, Darlen Tellez.